Comencemos con algo muy útil para todos nosotros. Las micas o protectores de vidrio que usamos comúnmente para nuestro celular no suelen ser muy buenas, ya que tienden a arañarse mucho o en casos extremos a romperse muy seguido. Esto suele ser un problema, pero para aliviar eso llega Lexum. Para los que no saben, Lexum es una empresa reconocida por crear uno de los mejores protectores de pantalla que puedan existir en el mercado, y eso lo logra con el uso de nanotecnología. Así es, tal como lo oyes, nanotecnología. Lexum Nanotech es un innovador protector de pantalla diseñado y fabricado por Lexum, que a comparación de los comunes protectores de pantalla de vidrio templado, este protector no se quebrará ni sufrirá ningún daño. Como podemos ver en este video, comparamos un protector de pantalla de vidrio templado y un protector de pantalla Lexum. Como ven, el protector de vidrio templado no suele resistir a los impactos tan fuertes, e incluso vemos que esa fuerza traspasa y se va para la pantalla, y esto puede llegar a ser muy peligroso, porque la verdad si estos protectores no resisten un impacto de tal magnitud, entonces ¿por qué los seguimos comprando para nuestro celular? Además, algo curioso es que este protector se puede autoregenerar. Así es, fantástico, ¿verdad? Los arañones que tengan la mica dentro de unas horas se van a regenerar. El protector de pantalla Lexum Nano Perfect Fit es uno de los más fuertes y mejores protectores de pantalla que puedas comprar, y está disponible para diversas marcas y últimos modelos, como los iPhones, Huawei, Samsung, LG, etc. Gracias a la empresa Lexum, tuve la suerte de probar el protector de pantalla yo mismo con mi celular, y debo decirle que el material es muy parecido a un GB super resistente. Lo que me gusta es que es super delgado, y la pantalla se ve muy nítida, como si no llevara ningún protector encima, y el deslizamiento táctil es muy bueno, en serio se los recomiendo. Pero si es que quieres conseguir uno de estos protectores para tu celular, en la descripción del video te estaré dejando un super cupón de descuento para que consigas uno de los mejores protectores para tu celular. Así que ahora mismo, ve a la descripción del video y consigue el mejor protector de pantalla para tu celular.